Bienvenido a Conversaciones Rockeras, aquí hablamos de rock de forma diferente. Hola amigos, bienvenidos a Conversaciones Rockeras, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario donde tú nos veas. Te saluda el abogado del rock nuevamente en una emisión de Conversaciones Rockeras. Hoy tenemos un programa que yo te sugiero que te quedes aquí nosotros, con nosotros, perdón, te la vas a pasar muy bien. Y hemos conformado un panel de amigos que son fanáticos de esta leyenda, de Dio. Y hoy tenemos ni más ni menos a mi querido amigo Raúl Ulloa. Bienvenido Raúl, buenas noches. Muy buenas noches, un placer como siempre. Saludo a todo el panel, a la gente que nos escucha, que nos ve. Y bueno, pues vamos a pasarlo otra vez padrísimo, platicando de lo que más nos apasiona. Perfecto. Nuevamente tenemos aquí a Gabriel Cuautle, nuestro famoso corresponsal en Estados Unidos. Bienvenido, Gabriel. ¿Qué tal Armando y amigos? Gracias otra vez por invitarme. Ok. Y hoy tenemos un debut de alguien que yo creo que les va a caer muy bien. Sabe mucho de rock, es un apasionado de rock, de heavy metal, de hard rock. Hoy tenemos el debut de mi amigo parcero Andrés Rojas desde Manizales, Colombia. Bienvenido, Andrés. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues aquí vamos a estar hablando un poco de música. De nuevo se les agradece porque siempre hablar de música y en especial del gran maestro Ronnie James Dio es algo fascinante. Es algo que no se debe de dejar pasar. Entonces a ustedes las gracias de antemano. Parceros, amigos, cuates, como lo quieran decir. Ok. Bueno, amigos, ¿qué podemos decir de Ronnie James Dio, de esta leyenda del heavy metal que para muchos es el mejor vocalista de todos los tiempos? Es alguien que nos hizo vibrar, alguien que aún después de su muerte se sigue escuchando su música, que día a día tiene más seguidores, que las revistas que se editaban en ochentas y noventas siempre tenían portadas como estas, como esta epopeya revista argentina. Y Ronnie James Dio, pues, ¿qué representa para el heavy metal, Raúl? Bueno, pues, es una figura icónica y lo es, desde mi punto de vista, no nada más como una extraordinaria voz, que ya lo comentas. También lo es como un fantástico frontman. Es un tipo que manejó el escenario como muy pocos. Un personaje de una estatura baja promedio con una grandeza impresionante, ¿no? Que cautivó a muchas personas, pero además lo hizo también abajo del escenario, este, y esto es muy importante mencionarlo porque fue un personaje carismático que se ganó el cariño de toda la gente. Tuvo motivos siempre sustentados del porqué de su actitud, en esencia y adoptada, y ya platicaremos de eso, pero fue una persona adorable, que la gente que se cruzó en su camino y que tuvo interacción con él siempre lo apreciaron mucho. Y, bueno, pues, al final todo un artista, más allá de un cantante, más allá de músico, fue un artista. Y no solo hablar de rock, de la música, ¿no? Si nos remontamos a sus inicios, que empezó cantando canciones populares, soul y una infinidad de proyectos que armó, nos damos cuenta que era un artista nato y que su formación se dio desde muy pequeño. Y, pues, al final, como nos pasó a todos, ¿no? De repente el rock lo picó, lo infectó para siempre y se dedicó al heavy metal y eso lo vamos a agradecer de por vida. Entonces, pues, Ronnie James Dio para mí implica eso. Y, bueno, pues, mi historia personal con su música y todo ya también habrá tiempo de platicarla si nos da margen el reloj. Pero, bueno, pues, estamos aquí gracias a este enorme personaje. Ok, Gabriel, ¿qué podemos decir de Dio? ¿Por qué era tan querido? ¿Por qué tenía fans tan leales? ¿Cuál era la magia de Ronnie James Dio? Que sigue siendo muy recordado en estos días. Pues, para empezar a morir por lo más, este, elemental, ¿no? Que es su voz. O sea, realmente la voz que tenía, pues, es de las más distinguibles dentro. Lo del heavy metal en general, este, yo creo que además, yo alguna vez he pensado que tuvo una etapa que era un rey midas. O sea, todo lo que tocaba o todos los proyectos en los que estaba o bandas, tenían o hacían discos que llegaban a ser, incluso desde aquella época, pues, ya considerados, este, obras maestras prácticamente, ¿no? O sea, su paso por Rainbow, su paso por Black Sabbath y obviamente por Dio, su propia banda me refiero. Entonces, yo creo que, digo, no sé, era obviamente la voz, era su carisma, este, él, de hecho, pues, se le atribuye el, el, que haya inventado la, los cuernos, ¿no? La señal de los cuernos. Entonces, yo creo que era querido por todo eso, como digo, su calidad como cantante, su calidad como persona, aunque también, como dijo Raúl, hay, hay, hay cierta información de que era una persona muy difícil hasta cierto punto para trabajar por lo exigente que era, porque era muy perfeccionista. Pero, este, y bueno, lo que acabo de decir también, o sea, tuvo un periodo, prácticamente la mayor parte de su carrera, pero tuvo un periodo que era impresionante, disco en el que tocaba, disco que era, era, este, una obra maestra prácticamente, ¿no? Este, bueno, no sé en qué momento vamos a hablar de, de, de cómo, cómo nos, o en mi caso, yo cómo me, 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 me hice su fan, pero la verdad, desde la primera vez que lo escuché yo, y que en mi caso particular fue con el Heaven and Hell, ahí dije, guau, este, esto suena diferente, ¿no? Es, esto está en otro nivel. Entonces, yo creo que, no sé, son muchas cosas por las que es tan venerado, digo, pues usa palabra, este, por eso tiene la, la base de fans que tiene todavía, desafortunadamente, pues ya no lo tenemos, pero bueno, ahí está su nombre grabado con letras de oro para toda la historia del, del Heavy Metal, ¿no? Esa es, esa es mi opinión. Ok, Andrés, eh, vemos esta clase de, de portadas, de revistas, y nos remontan a cualquier actuación de Dio, en cualquier ciudad del mundo. Eh, Dio se volvió un cantante entrañable para muchos fans del rock. Eh, tú que viviste en Colombia, ¿cómo se siguió allá su carrera? Eh, ¿qué representó Dio para la gente en Colombia? Pues bueno, les soy muy honesto, lastimosamente en Colombia, el rock y el metal es algo que pasó muy por encima, ¿no? Muy superficial, éramos, éramos contados, se puede decir, los que en verdad éramos apasionados a este tipo de música y a este tipo de bandas. Lógicamente, las bandas más comerciales sí eran más, más fácil de conseguir toda su música, más accesible, ¿no? Pero conseguir algo ya más underground y cosas así era muy imposible. Lógicamente, pues, Black Sabbath Rainbow estaba al pedir de todos lados, pero discos de Dio solistas no se llegaron a editar en nuestro país. Entonces, era un poco difícil de conseguir, ¿saben? Porque teníamos que conseguir los de Venezuela, donde sí se editaron y cosas así. Hablando exactamente de Ronnie James Dio, pues, como siempre, siempre fui idolatrado por todo el segmento de rockeros que existió, porque sin él, pues, ya saben, la cosa no sería como es el día de hoy. Entonces, todos lo teníamos como Dios, ¿no? Para todos los creyentes de Dio, ¿no? De todo el heavy metal, era como el ser más amado. Y por lo, como dijeron todos mis compañeros ahorita, por el carisma que tenía, la alegría que desprendía su sonrisa y lo más lógico, su voz, ¿no? Porque hablar con él era como escucharlo cantar, no era una voz que estaba diseñada para cambiar en Pro Tools o en los programas de la época, ¿no? El hombre, como hablaba, cantaba. Entonces, esa era la magia que él tenía. Y, pues, en Colombia, desde luego, se vivió. Lastimosamente, nunca fue como solista a dar un concierto, pero sí fue como Heaven and Hell, que ya sabemos todos que es Black Sabbath, fue la única vez que fue, pero yo ya viví aquí en Ciudad de México. Ok, Andrés, y sigo contigo. Tú tuviste la oportunidad de conocerlo en persona. ¿Dónde se dio ese encuentro? ¿Qué recuerdas? ¿Qué pudieras platicarnos? Bueno, la verdad, fueron cuatro veces. Cuatro veces que están aquí así, ¿no? En el corazón, siempre, siempre. Bravo, bravo. Inclusive, es algo interesante porque cuando yo tenía los programas, hice siete especiales a Dio. Y en una vez estábamos todos reunidos y me preguntaron lo mismo que usted me está preguntando. Cuando todos, la gente me preguntaba, ¿qué se sintió, no? Y estaba yo rodeado de amigos y todos estábamos llorando. Y la gente me empezó a escribir porque era un programa en vivo. Están llorando. Y todos, algo, ¿no? Entonces, bueno, yendo a la pregunta directamente, creo que fue 2005, 2006, cuando vino su lista en el Circo Volador. Fui al, creo, no soy malo para las fechas, pero creo que fue la primera vez ahí. La primera fue en el Salón 21, perdón. Eso, algo así, ¿no? Sí, exacto. Y después fue en el Circo. Sí, 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 tienen toda la razón. Entonces, ¿sabes? Fui, fui al aeropuerto y veo que van saliendo y me fui sobre, el primero que agarré fue el baterista de ECDC, Simon Wright de ECDC, ¿no? Me fui sobre él porque pues todo el mundo se abalanzó, no éramos muchos fans, la verdad, éramos, no sé, 20. Entonces, todos se abalanzaron sobre Dio, yo me fui y dije, bueno, todo sobre Dio, yo me voy, pues, hacer la tarea con los demás músicos. Entonces, me fui sobre Simon Wright, fírmame lo de ECDC, ¿no? Me fui sobre, ¿cuál fue el bajista que venía? Rudy Sarso. Si mal no estoy, Scott Warren en los teclados, pues, para que me firmara mi disco de Warren, para que me firmara otros discos, ¿no? Y así. Entonces, ya, con mi esposa, nos fuimos sobre Dio, pasamos de últimos y le dijimos, ¿sabes? Dio, somos colombianos. Y me dice, muero por tocar allá algún día. Es un país que jamás he podido oír, no he podido conocer. Entonces, me puse a mirar cuando me estaba firmando los discos, que cada disco tenía que firmarlo de una manera perfecta. No era de esas firmas rápidas, tipo Michael Wake up de Halloween, que te hace un infinito y sale, vaya, es el que sigue, ¿no? Cosas así, no. Él tenía que firmar Ronnie James Dio, te preguntaba tu nombre, te hacía plática de tu playera, te hacía plática de lo que fuera, de lo que fuera, con tal de tener esa interacción con el fanático. Que eso no es muy común, los rockeros sí son muy buenas personas, son muy buena gente, con los fanáticos, pero que se detengan al nivel de Ronnie James Dio, puedo contar cinco, a interactuar tanto, tanto con uno. Entonces, me estaba firme y firme a mi esposa, que la foto y esto, y la foto no era, estaba en modo video, entonces quedé, fue con video y no con foto. Y ya se estaba yendo porque éramos los últimos y se regresa a Andrés, así, tiene una memoria, o tenía una memoria para los nombres excepcional. Yo le había dicho el nombre porque me lo preguntó mientras me firmaba y me dice, Andrés, ¿está bien o quieres algo más? Y yo miré a mi esposa así de, ¿es en serio? Y le dije, no. Ya vi que estuvo mucho tiempo con los fans, dije, pues ya no lo molesto, no, está todo bien. Y ahí me arranco para el hotel, porque uno no tiene llenadero, y otra vez con él, y se interactuó, se interactuó. Lo cierto del caso es que la próxima vez, la siguiente vez que llega a ti o a México, otra vez estamos allá con los fanáticos, y llega y me ve, y así, Andrés, qué gusto que estés acá. Yo me quedé así en una sola pieza y miré de nuevo, iba con mi esposa y dije, no, se acordó de mi nombre. Y no era solo el mío, porque no puedo decir que era que se acordó de mí porque fue especial. No, era con todos los fanáticos. Si yo digo que fue conmigo, estaría yo un ególatra. Y no lo es, con todos era así, porque también se acordó de otro amigo que estaba ahí y le dijo por su nombre. Y aparte me abrazó. Y entonces son cosas que uno dice, wow, ¿no? Dice uno, a ver, espéreme tantito, ¿no? Como que uno no se las cree que pasen, ¿verdad? Entonces estuvimos hablando. Me firmó otra vez, etcétera, pero la mejor vez de todas fue cuando vino con Black Sabbath Heaven. Lo mismo. Pero esta vez fue en el hotel, me fui al hotel, estábamos ahí y me vio, me dijo, sabía que venías. Sabía que venías, Andrés. Y yo con la lágrima, yo así de wow, wow, ¿no? Entonces estábamos afuera y me mete. Vamos adentro un rato y me dice, Andrés, ¿quieres una cerveza? Te invito a una cerveza. Y yo no tomo, yo soy abstemio. Y le digo, digo, no tomo, pero vamos por una agüita, ¿no? Estamos, nos fuimos al bar del hotel con su cerveza, yo con un agua. Y me dice, aquí me tienes. Y yo hago, uf, no, así de, uf, ¿ahora qué hago, no? De eso que uno, así te quería tener. Pero pues ahora, ¿qué le digo, no? Y le digo, bueno, primero quiero que me cuentes lo de los cuernos. Yo lo sé perfectamente, pero ¿sabes algo? Voy a escucharlo de tu voz. Y me dice, te entiendo, todo el mundo me dice lo mismo. Entonces me empieza a explicar. Y yo era como, como idiota, ¿no? Bobado viéndolo hablar y hablar y así, no, no puede ser. Y después contándome la historia de la abuela y todo eso. Y después le dije, bueno, Dio, Deep Purple es una de mis bandas favoritas. Amo Deep Purple, ¿no? Le saqué el DVD y le dije, no hay problema si me lo firmas. Y me dice, no, ¿cómo va a haber problema si es mi banda favorita? Y me lo firmó. Y yo, nada, yo con la lágrima, ¿no? Y así de, guau. Y le dije, bueno, cuéntame cuando abriste para Deep Purple con él. Entonces me empezó a contar toda la historia. Que uno ya sabe, ¿no? Son cosas que uno ya sabe, pero los quiere escuchar de él hablando y de su voz mágica, que es lo que les decía en un comienzo. Que la voz de él era como cantarle al oído. Ya ven que él no duplicaba las voces en el estudio. Era muy raro que hiciera algún efecto en el estudio. Entonces su voz era como si le estuviera uno cantando al oído. Y uno era así como... No, como viendo maripositas. Feliz, feliz. Entonces fueron momentos muy agradables que viví con él. Inclusive me llegó a firmar muchos discos que me dedicaba. Tengo un disco de Rainbow que le puso para Adriana y Andrés. Con amor, Ronnie James Dio. Aquí tengo este The Last In Line, aquí está firmado. Para Adriana y Andrés. Magic, Ronnie James Dio. No sé si ya alcanzan a ver la firma. Sí. Aquí está. Por detrás está la de Vinny Apache. Y bueno, ese tipo de cosas hacen mágico. Lo cierto fue que estábamos también en el hotel armando y amigos que están aquí conmigo en el grupo. Y un amigo se quedó por fuera, pero era un amigo que estaba muy enfermo, con una enfermedad muy grave. Le digo, Dio, necesito un favor. Dice, claro, yo así todo descarado. Hay un amigo que está fuera del hotel, que está muy enfermo, pero no lo dejaron entrar porque hay muchos fanáticos. ¿Crees que me puedas ayudar con él porque tiene una enfermedad muy fuerte? Por supuesto, vamos. Yo esperaba que él dijera, mételo, y yo lo autorizo, ¿no? Cuando vamos, hay muchos fans. Sí, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Ya nada. Salimos del hotel, casi que nosotros de guardaespaldas, y me dice, ¿dónde está tu amigo? Le digo, él. Entonces, ahí estaban. Había un montón de fans, ¿no? Entonces, el primero que le firmó fue a mi amigo, le dio fotos y después atendió a todos y cada uno de los fans que estaban ahí afuera. Al meterse, la gente estaba llorando y aplaudiendo, Dio, Dio, afuera del hotel, y todos con la lágrima, porque yo era uno de esos así de, no puede ser. Entramos al hotel y me abraza y se despide, porque él ya sabía que estaba enfermo, no le quedaba mucho tiempo vivo. Me dice, Andrés, gracias porque por fans como tú, yo estoy aquí. Puta, jamás se me olvida eso. Guau, increíble, ¿eh? No, no, qué negocio. Sí. No, increíble. Así con la lágrima. Ese es el tamaño de personaje del que estamos hablando. Sí, es claro. De fin. Raúl, Raúl, ¿tú cómo conectas con la música de Ronnie James Dio? ¿En qué momento lo descubres? Fíjate que yo curiosamente descubrí primero a Dio y justo con su carrera solista antes que a Black Sabbath y fue precisamente con el Holy Diver, escuchando en un programa de videos Rainbow in the Dark, que además es un video muy sencillo de muy bajo presupuesto y en aquella ocasión, pues bueno, cuando lo vi, lo primero que me llamó la atención fue precisamente la voz, pero además la música. La música me envolvió inmediatamente el teclado. Es una rola, es un himno del rock y pues ese momento lo traigo siempre marcado, por eso es una de las canciones más importantes de mi vida. Y bueno, pues me di a la tarea de conseguir el Holy Diver que estaba recién salido y bueno, pues rola tras rola fue impactante para mí escucharlo. Evidentemente me puse a investigar y di, pues obviamente con el Heaven and Hell y Mob Rules, ahí conozco yo a Black Sabbath. Esto fue en el 83 y por supuesto tiempo después me aventé el clavado ya en la etapa de Oz y bueno, ya esa es otra historia. Pero fue justamente con este álbum Holy Diver que Dio entra en mi vida melómana y se posiciona desde ese momento no solo como mi cantante favorito, sino también musicalmente con algo que me llenó del todo. Entonces, pues bueno, la consigna fue en algún momento verlo en vivo. Siempre soñamos desde aquella época tener la oportunidad y bueno, se dio muchísimos años más. Yo lamentablemente nunca tuve la oportunidad de tratarlo directamente. Tuve la fortuna de verlo tres veces en vivo tanto solista con Black Sabbath y también con Deep Purple que estuvo de invitado y bueno, pues platicamos de eso, ¿no? Yo creo que parte del programa se nos va a ir en halagos a su persona porque además tiene una razón de ser su carácter, ¿no? En primera instancia, pero él tuvo una etapa con Rainbow muy ardua y sobre todo de mucha aflicción con Richie Blackmore y no nada más en la cuestión creativa y musical, artística, también en la cuestión del convivio personal porque él lo dice textualmente, ¿no? Él se daba cuenta del maltrato que tenía Richie Blackmore con los fans, ¿no? Lo despota que era en algunas ocasiones grosero y ese tipo de situaciones a él le incomodaron tanto que dijo, bueno, cuando yo empiece a hacer mi banda y tenga el protagonismo y el mando total, lo primero que voy a hacer es tratar bien a la gente. Ese fue un compromiso personal que hizo para ser diferente a lo que vivió en Rainbow, particularmente con Blackmore y, bueno, pues de ahí se viene todo lo demás y, bueno, es muy importante lo que comentaba Gabriel, ¿no? Ya en la cuestión laboral y en tema de, pues, bueno, ahora es chamba, vamos a trabajar y todo, bueno, pues, estamos hablando de un personaje sumamente exigente, primero con él mismo y después con todos los músicos que es que arropó durante mucho tiempo, ¿no? Y, bueno, pues aquí hablamos de la llegada, ¿no? Para ese primer disco y en esa etapa solista de Vivian Campbell, pero sabemos que antes hubo dos guitarristas fundamentales que pudieron haber tenido ese puesto. el primero de ellos fue John Sykes que, pues, ha estado, este, en bandas como Thin Lease y Tigers of Pantang, este, el mismo White Snake. Entonces, al final, pues, dentro de las sesiones no se queda John Sykes, llega Jakey Lee que a la postre hizo su historia con O.C. Osborne, Jakey Lee también sesiona y, bueno, pues, Ronnie James habla de ellos dos particularmente porque, pues, quedó impresionado con su talento, con su capacidad como instrumentistas. Sin embargo, pues, bueno, sabemos que jala primero a, a este, a Jimmy Bain porque, pues, es el bajista con el que convivió en Rainbow y, por supuesto, a Vinny Apis lo trae también porque recientemente, pues, era el baterista de, de SABAT en su experiencia con SABAT, además también estadounidense como él y, bueno, pues, estando entre la decisión de los guitarristas acepta el comentario, ¿no?, de Jimmy Bain y le dice, bueno, pues, yo soy escocés pero tengo un amigo irlandés que viene de una banda que se llama Sweet Savage, es un guitarrista muy joven pero muy talentoso y tiene muy buena vibra y quisiera que le dieras la oportunidad y, bueno, pues, en ese momento audiciona Vivian Campbell y ahí es donde queda, queda el gancho, ¿no?, para poder, este, empezar a grabar y, bueno, pues, digo, no sé si me estoy adelantando pero de Holly Diver les puedo decir es, es mi álbum favorito de su carrera solista y sin entrar tanto a detalle en las canciones finalmente se da un disco espectacular que, que, pues, es medular también en la carrera. El mismo Dio lo dice, para mí, los tres discos fundamentales de mi, de mi aporte al rock es, obviamente, Rising, The Rainbow, Heaven and Hell con Black Sabbath y Holly Diver, ¿no? Y, bueno, pues, con Holly Diver, este, justamente esta rola que amo tanto de Rainbow in the Dark, al inicio no le gustaba tanto a Renny James Dio porque la consideraba una rola muy comercial, muy pop, hasta cierto punto, por un momento, este, decidió dejarla fuera del álbum, sin embargo, pues, le aconsejaron que era una rola pegadiza y que tenía que estar y al final, pues, agradeció el consejo porque realmente se convirtió en un himno del grupo y, bueno, pues, empieza ya la historia, ¿no? Del Murray, una de las mascotas más emblemáticas también del rock, si hablamos de Eddie, si hablamos de, de este, de la mascota de Motorhead, se me fue el nombre ahorita, el Snaglitud, todas esas mascotas son muy representativas y, bueno, Murray no se queda fuera y para esta etapa, pues, bueno, primero inicia Jane Hunter con el diseño, con la, con la primer pintura, pero quien acaba de darle forma es Randy Burnett con un acrílico muy, muy, este, padre y al final, pues, nace esta primera portada que además resultó ser muy polémica y, bueno, pues, al principio cuando se lanza el disco recibió muchas críticas por la cuestión del, del demonio y la portada del sacerdote, ese sometimiento, pero, bueno, Ronnie decía en las entrevistas ¿cómo saben que el monstruo de la portada no es el sacerdote, ¿no? Entonces, pues, bueno, tenía mucha, mucha valía esa perspectiva y al final como lo decía también abiertamente, simplemente es una estrategia comercial, es una portada que va a generar polémica, que va a vender y era parte de un pie derecho para iniciar con su carrera solista. Entonces, pues, bueno, ahí empieza la historia de Dio en mi caso y de ahí para el real y para siempre, ¿no? Ok, Gabriel, bueno, ya nos dijo Raúl que prácticamente la trilogía de Dio pues partimos de este disco, ¿no? El famoso Rising. Después, obviamente, tenemos Heaven Angel y Holy Diver. Cuando él saca Holy Diver en 1983, él decide llamar a su banda Dio porque él pensaba tener una carrera como banda, no como el proyecto de un solista. La compañía disquera no apostaba mucho con él y como dijo Raúl, el famoso Murray, la mascota que le diseñan, entonces Dio tuvo que venderle muchas ideas a la compañía para que creyeran en él. Incluso puso hasta dinero de su bolsa para financiar su proyecto, algo que muy pocos artistas hacen, pero Dio confiaba tanto en sus posibilidades que saca ese meteórico disco de Holy Diver que incluso en 1983 la revista que Rank lo califica como el disco del año. Para ti, ¿qué representa Holy Diver? Pues fíjate que curiosamente Holy Diver y bueno Dio, la banda, fue de las primeras que cuando salieron yo ya ahora sí que ya estaba, ya tenía conciencia de la música, ¿no? Perdón, porque en mi caso lo que me sucedió fue que yo primero conocía Dio por el Heaven and Hell, fue en el 82, o sea, no estaban recién salidos, pero todavía era en la época, ¿no? Entonces fue el Heaven and Hell, luego Mob Rules y muy poquito tiempo después de que escuché esos dos salió Live Evil, ¿no? Entonces ya conocía quién era Ronnie James Dio, incluso ya después conocía esos discos de Black Sabbath, antes de conocer Black Sabbath con Ozzy Osbourne, a mí lo que me pasó además, no sé si a alguien más le pasó lo mismo de aquella época, pero yo escuché canciones de la era de Ozzy Osbourne primero en el Live Evil, entonces ya cuando me regresé o cuando conseguí los discos de Black Sabbath desde la primera época con Ozzy, hasta me gustaban un poco más con Dio las canciones, así, por ejemplo, tipo N.I.B., Warpix, como que me gustaba más con Dio, ya después obviamente aprendí a apreciar también los discos de Ozzy Osbourne con Black Sabbath y aparte más o menos y todo esto fue fechas similares o por la misma época mejor dicho, fue cuando conseguí el Monsters of Rock el disco del concierto del 80 y en Castle Dunnington y venía Rainbow aunque era con Graham Bonnet y ya igual me empecé a documentar y pues no, resulta que esa canción la de Stargazer era de la época de Ronnie James Dio el caso, bueno, ya para no echar aquí mucho rollo es que yo sí ya estaba consciente en ese momento en el 82 de que Ronnie James Dio era el cantante de Black Sabbath incluso yo seguía el drama de cuando salió de la banda y fue hasta un golpe casi duro de un fan nuevo que empiezas a encariñar con algo y de repente que Ronnie James Dio ya sale de Black Sabbath entonces ya pues igual en las revistas de la época Connecte Rock Pop no sé todas esas seguí el drama de Ronnie James Dio con Black Sabbath y ya luego ahí me enteré que iba a ser su propia banda su propio proyecto su propio grupo en tus palabras entonces ya bueno yo y quizás fans de aquella época sí estábamos esperando con ansiedad ver qué hacía Ronnie James Dio y aparte como te digo seguí el drama de que se había llevado a Vinny Apice con él y que había contratado a otros dos músicos Jimmy Bane y después a Vivian Campbell entonces ya cuando salió el disco en el 83 como te digo son de los primeros que me tocó ir a comprar cuando estaban así recién saliditos y aparte sí había escuchado ya en el radio antes de que saliera el disco antes de que estuviera disponible en las tiendas de México Rainbow in the Dark me parece que en un programa de televisión lo escuché entonces pues ya la canción Rainbow in the Dark que es una canción que sí es pegajosa la verdad aunque es heavy metal si rápido te enganchas con ella me atrajo en sí y ya con el disco pues desde que lo conseguí en su momento en el 83 luego luego en cuanto lo pones y como fan nuevo en aquella época digamos y chavito de 12, 13 años que tenía 13 años ya pues empiezan las canciones y la verdad es que es de los pocos discos en mi opinión que son perfectos o sea todavía incluso hay discos que me gustan mucho que por ejemplo hoy en día con el compact disc o hasta streaming si lo estás oyendo completo hay canciones que te brincas de repente o la adelantas allí cuando va a la mitad para mí el Holy Diver es perfecto o sea desde Stand Up and Shout hasta la última Shame on the Night me parece que es o sea no hay no hay una canción débil todas son todas tienen algo y lo interesante esa parte cómo lo hicieron no fue un disco que haya sido súper elaborado muchas canciones salieron incluso la misma Dream in the Dark salió cuando estaban ahí como le dicen Jamming ahí este Villan Campbell y Jimmy Vane ahí con retacería de canciones y ya luego llegó Dio y empezó a cantar y lo que decía Raúl a Dio no le gustó en un principio pero lo convencieron que se quedara en el disco entonces para mí ese disco este y de hecho creo que tú y yo habíamos comentado alguna vez ahí en Facebook para mí hasta la fecha está entre mis mis cinco favoritos de todos de todos los tiempos ¿no? y este porque insisto no tiene una canción mala incluso por ejemplo la que quizás algunas personas la la subvaloran que es la Shame on the Night es una súper canción lenta pesada escuchas a Ronnie James Dio se luce como en todo lo que hace porque así era de bueno él entonces a mí la importancia del disco en mi persona es grande o sea yo creo que es de los que le dieron forma a mis gustos musicales digo ya conocía otros discos antes de Dio de Ronnie James Dio como dije con Sabbath y con Rainbow pero no este fue el que como dije hace rato es impresionante esa etapa de su carrera o sea los tres de Rainbow los dos con Black Sabbath y luego los tres primeros con su banda o dos primeros depende cuestión de gustos este son obras perfectas ¿no? entonces si es importante de mis favoritos este yo creo que ya Raúl habló mucho ya dijo bastante del disco ya no puedo para no redundar tanto este entonces no es un obra maestra o sea y perdón que uso tanto el término que a lo mejor parece que estoy abaratando las cosas pero no el Holy Diver es de lo mejor que ha habido hasta la fecha absolutamente ok Andrés para cerrar este bloque de Holy Diver para ti que representa ese disco pues bueno a diferencia de todos ustedes yo apenas voy a cumplir 45 y entonces voy a ir para atrás eres más chavo pero por supuesto soy pollito al lado de ustedes ok ok bueno entonces esta parte no es México es Colombia es difícil que llegue alguien y yo no estoy en Bogotá estoy en Manizales más difícil ¿no? entonces yo vine a escuchar algo de Dio en 1986-87 cuando alguien me dijo escuche esta voz y me pasó un cassette grabado con de todo eso es ya sabe ¿no? y yo ya tenía listo un cassette creo que de Richard Kleiderman para borrar de mi mamá porque era lo que hacía ¿no? cada que a ese amigo me prestaba algo porque era lo poco que llegaba yo inmediatamente lo grababa entonces empieza a sonar ¿y eso qué es? y me dice eso es Black Sabbath ah pero Black Sabbath no era con otro no porque pues yo no entendía tenía 9, 10 años no es que ese es solo otro vocalista y después siguió Rainbow y después siguió Elf ¿y eso qué es? esto es otra banda y que es Rainbow no pues es una banda que hizo con el de Deep Purple y yo ¿cómo? ya no está Deep Purple porque no entendía ¿no? todo ese tipo de cosas a ustedes les fue más digerible y más fácil porque tenían revistas tenían otros medios la cercanía a pesar de que ustedes dicen que fue muy difícil para mí si fue muy difícil o para los que vivimos allá en Colombia o en Sudamérica era mucho más difícil entonces uno no lo yo no lograba entender lo único que yo entendía era esa voz que decía wow este señor tiene una especie de voz entre narrativa y una especie de voz que no necesita gritar y no necesita cambiar su tipo de voz porque como que así habla este señor entonces si me voy al Holy Diver el disco no sabría decirle porque escuché todo en un desorden como en una en una mezcolanza entonces claro ahí en el cassette estaba desde luego estaba Rainbow in the Dark un tema que para para agregarle algo a Raúl de lo que comentó cuando se grabó a Dio no le gustó para nada y agarró un cuchillo y fue a cortar la cinta y todos le dijeron no 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 que vas a hacer pero la idea de Dio era cortar la cinta para que no quedara tanto fue que ya le lavaron el cerebro y dijeron no es que si va a funcionar y pues efectivamente que bueno que no lo hizo pero bueno a mí me fue una mezcolanza estaba Rainbow in de dar otros entonces yo no yo como que decía pues esto es Dio pero yo no sé que es música solista hasta años después que vine a escuchar el disco completo estoy hablándole por ahí del 89 y dije ah guau y que empecé a escuchar yo todas las obras completas que me las conseguían grabadas y con un sonido muy regular bastante no deseable entonces como que bueno pero ya cuando escuché este disco como que no supe qué hacer les soy muy honesto tampoco voy a decir porque a ustedes si los marcó fue su época a mí yo decía con cuál me quedo con Rainbow con Elf porque me encantó Elf Black Sabbath yo decía no sé no sé no puedo decirle ese disco se me metió y me penetró así y como ustedes porque ustedes lo vivieron perfectamente yo no para mí fue algo totalmente diferente y como llamémoslo caótico yo decía y de dónde es esa canción y si está bien grabado ese disco porque a veces me pasaban grabados los discos y no eran los discos completos o tenían otra canción de otro disco y uno bueno así fue como me llegó entonces digamos ya cuando tuve uso de razón dije wow no pues es una maravilla como lo oí fue todos los discos de él y como dice Gabriel no tiene tema malo bueno en lo personal todos los discos de Dio no sé si es que me enamoré no tienen ningún tema malo pero la verdad sí desde luego Holly Diver es de esos discos revolucionarios aparte salió en una época que era muy competitiva todas las bandas empezaban a sacar discos y discos y todos eran unas obras de arte entonces no fue fácil para Dio hacerse de un buen grupo de músicos bueno sí fue fácil hacerse de un grupo de músicos pero no fue fácil sobresalir ante tanta competencia que había como era a principios de los 80 pues todas las bandas querían sacar de sí su máximo poder pero Dio lo logró con creces y quedó plasmado para toda la eternidad con todo su músico y desde luego con su primer disco Holly Diver que eso sí es otro nivel y como él decía la portada muchas veces él dio muchas entrevistas sobre la portada y él aún no lo trataba de confundir y él le decía porque yo le pregunté eso ¿por qué nos confunden? y dice es que cada quien le pone lo que quiera a mí personalmente este disco esta portada porque él tenía como que creía y no creía yo soy ateo entonces cada quien con sus religiones y costumbres y Dio también tenía algo raro y decía es que este puede ser Dios mandando a su hijo y sacrificándose en otros mundos como lo hizo aquí yo bueno pues cada quien oye Andrés qué interesante comentario nos haces porque imagínate a nosotros en México sentíamos que nos llegaban las cosas muy atrasadas muy desfasadas entonces tú estando en otra parte del mundo pues lo veías bajo otra perspectiva ¿no? era otra situación totalmente cuando yo llegué a México eso me di cuenta todos me decían es que aquí no llega nada y yo los miraba así con la lagrimita otra vez ustedes no saben de eso una vez y rápido antes de cerrar recuerdo que he comparado con mis amigos si yo les puedo decir de 10 discos que no salieron en México y que salieron editados en Colombia ustedes me pueden decir de mil así la diferencia wow pero mira qué interesante lo que decías que Holly Diver competía con con productos de calidad simplemente aquí voy a poner en pantalla a ver si se ve creo que sí ahí Mau si me tomas para que lo veamos ahí tenemos el famoso mítico Number of the Beast que había salido en el 82 y Holly Diver sale en el 83 bueno esta referencia viene en este libro la historia del heavy metal que se los recomiendo es un libro que les puede gustar y bueno es increíble todo lo que tuvo que picar piedra Ronnie James Dio y nada más para cerrar este este primer bloque pues Dio cuenta aquí en su biografía una lectura obligada aunque mucha gente dice que no que está muy mala que porque Wendy Dio metió su cuchara pero pues Wendy nos ha dejado un legado de Dio para poderlo consultar Dio menciona que cuando graban bueno cuando estaban haciendo la banda que bueno ya tenía a Vivian Campbell a Vinny Apis y tenía a Jimmy Bain y obvio como mencionó Raúl recluta a Bain por su experiencia en Rainbow y a Vinny Apis que era su compañero en Black Sabbath y lo que comentó de Vivian Campbell que fue como su como podríamos decir como su sensei su mentor Ronnie James Dio protegía mucho a Vivian Campbell y Dio dice que primero tenían 150 dólares para ensayar a la semana después consiguió 500 para la banda para cada uno de los miembros luego 700 dólares y que ya cuando estaban en la víspera para grabar el disco consiguió 1500 1700 dólares para cada uno de los elementos y cuando van a Japón que es el país donde Dio ganó más dinero ya la banda cada uno de los integrantes ganaba 5000 dólares entonces saquemos cuentas o sea como como fue posicionándose Dio como artista como se fue vendiendo como fue teniendo credibilidad o sea eso simplemente habla de de un fuera de serie en el rock y un y un hombre de negocios también este muy inteligente porque las decisiones al final sobre la mesa las tomaba él en todos sentidos incluso se dice que también era un gran estratega para escoger festivales para escoger giras con quien habría con quien no habría y más allá de la afinidad musical tenía todo un entorno de analítico de todo lo que era pues un hombre este de arte no y eso creo que también Wendy Dio era tenía mucha influencia en las decisiones que tomaba la banda incluso se me hace chistoso porque es como un paralelismo con Oz y Osborne y Sharon Osborne era la que tomaba decisiones este incluso Wendy Dio dijo alguna vez que este que hay cosas que le le achacan o le tiran a Ronnie James de decisiones que él tomó y que no fue el que fue ella que realmente ella era la dura ella era la si alguien querían reclamarle pues que le reclamaran a ella porque él era más como han dicho una persona sencilla humilde o sea exigente si quería triunfar si venía de dos experiencias difíciles con Rainbow y Black Sabbath y ya no quería que volviera a pasar eso de que nada más era el de atrás el que llevara el barco digamos pero creo que Wendy Dio también era como otra Sharon Osbourne pero saben que benditas peleas que hubo en Black Sabbath porque nos permitió ver en paralelo la carrera de dos grandes cantantes que si se dan cuenta es prácticamente bajo el mismo patrón musical un cuarteto un guitarrista líder un bajista un baterista espectacular así se manejaban Ossy y Dio y hubo un momento en que en el festival de Dortmund no me acuerdo en qué año fue un Monster Rock creo que sí ahí compartieron cartel Ossy y Dio pero estamos hablando que Ossy ya tenía el barca de Moon y Dio estaba apenas empezando con Holy Diver pero qué gran historia ¿no? Totalmente y bueno pues es un un grito a voces que quien le presenta a Tony Iommi y a Giser Butler el sustituto de Ossy que es Dio es Sharon Osbourne justamente claro ya había una amistad ahí entre ellos interesante y bueno también en esa carrera paralela hay que decirlo también porque es es algo de verdad increíble no es la condición humana Ossy con toda una vida de excesos tremebunda cumpliendo ya más de 70 años y vivo ¿no? y Ronnie James un personaje que se cuidó toda la vida en la alimentación las cuerdas vocales las cuidaba de una manera tan especial con test y rutinas y todo un personaje sano en muchos sentidos y lamentablemente un cáncer de estómago se lo lleva a la tumba entonces así es así es la vida del rock justo estaba yo terminando ayer de leer el libro de I Am Ossy de su autobiografía o este lo conoces me imagino aquí viene el pasaje que estás describiendo cuando presenta Sharon Osborne a Dio con Tony Iommi en una fiesta en Los Ángeles que se lo recomienda como cantante totalmente más adelante platicaremos un poquito de este libro que también Tony Iommi le dedica unas palabras espectaculares a Dio y platica algunas sesiones de grabación que tuvieron pero bueno vamos a cerrar este primer bloque ¿qué les parece? muy bien yo nada más quiero decir una última cosa más para mí fue importantísimo que en la época que estuve cantando con Raxas con mis queridos carnales que además pues la etapa en la que yo estuve empezaban a surgir las rolas originales pero teníamos todavía la base de covers y bueno pues cuando tocamos el tema de Dio mi propuesta inmediata fue Cout in the Middle que para mí es un himno de vida es una de las canciones que más me gustan en la vida creo yo que el cierre de esa canción es de las cosas más bellas que podemos escuchar en rangos y en modulación de Dio con la voz era mi propuesta para que la tocáramos pero bueno fue un voto contra cuatro que querían Rainbow in the Dark y bueno fue Rainbow in the Dark pero bueno pudo haber sido Don't Talk to Strangers que es una maravillosa canción con tintes progresistas y bueno como decía Gabriel Shame of the Night que es de las menos queridas por la fanaticada es una rol introspectiva con un beat que te va envolviendo a mí me parece cerrar un disco de la manera más elegante entonces pues bueno es medio bluserona esa canción ¿no? sí cinco estrellas para el Holy Diver y álbum imperecedero ¿no? oye y algo chistoso perdona ojalá que no esté blasfemando aquí pero pero Rainbow in the Dark hizo famoso también a una banda de chavitos que se llama Liliac no sé si la han escuchado por ahí no porque hacen un cover impresionante de Rainbow in the Dark qué padre Liliac se llama ahora yo no sé si están de acuerdo pero ahora que el abogado del rock mostró la portada de Number of the Beast y la de y la de Holy Diver yo creo que entra en una terna para elegir las tres portadas más metaleras de la historia esas dos y otra más que se les ocurra no realmente son son icónicas igual Screaming for Vengance de Judas sí también podría ser la tercera por supuesto o el Metalian del Defenders of the Fate en fin cuestión de gustos pero me llamó la atención esa foto que mostraste porque las dos son portadas históricas y además con mascotas muy representativas y discos contemporáneos de esa gran época de ciencias sí totalmente ok yo hasta la fecha sigo pensando y esto es mi gusto obviamente en mi opinión del 80 al 84 para mí se hizo la mejor música pero bueno ve a cada quien eso luego lo veremos bueno ahorita cerramos esta parte ha sido todo por el día de hoy amigos quédense la segunda parte les va a encantar la segunda parte la segunda parte la segunda parte Gracias por ver el video.